Respóndeme sin errores, no quiero dejar de ser un aprendiz Tú sabes que me seduces, con toditas esas luces Que se quedaron brillando en el país Por eso es que tú me haces tan feliz Muy buenas noches, tengan todos nuestros neurófilos y sean bienvenidos al Selecto Club de la Neurona Intranquila Este es el cuarto programa del mes, lo cual quiere decir que de estos competidores que tenemos en la región occidental Sabremos hoy cuál va a la trimestral Vamos a ver qué tarjeta le toca Bonificación, 10 puntos Bueno, ya tú sabes, son 10 puntos que te caen en el acumulado Así que adelante, una buena tarjeta Y vamos a recibir al próximo competidor ¿Qué te tocó? Virus 2 Oh, una de las mejores tarjetas, porque esa anula una tarjeta que levanten antes que tú saques esa Y además te apropias de ella Así que para la mesa, vas muy contento Bueno, tú siempre estás contento Siguiente competidor Vamos a ver qué le trae la rueda a nuestro autor Virus 1 Bueno, ya sabes, cuando alguien saque una tarjeta que a ti no te guste, tú la anulas con esa Y que adelante Último competidor ¿Qué te tocó? Pero no, me lo me ando Correcto, ya tú sabes que cuando llegue esa sección es tuya Tú vas a leer de todas las preguntas y repartes a tu acomodo Adelante Vamos a comenzar la competencia La trivia tiene un valor de 20 puntos y el peroné de 30 Si contesta la primera, tiene derecho al segundo y si no, este va al azar Comienza, Aymel, ¿qué número quieres? El 4 Trivia Los aborígenes cubanos también parrandeaban Uno de los instrumentos musicales que usaron fue Una lata y un palo Yucayeque Fotuto El veique O el vehículo El veique No, el fotuto Que era un instrumento musical hecho a base de caracolas Lo soplaban Y el peroné va al azar Los taínos cubanos pescaban unos mamíferos que abundaban en la costa de la isla Conocidos también como vaca marina Pertenecen al orden exclusivamente acuático de los sirenios Y están incluidos en el libro blanco de especies en peligro de extinción ¿A qué animal nos referimos? Jorge fue primero Hermana sí Correcto, vamos con Hermis ¿Qué número quieres? Número 3 Trivia Los aborígenes cubanos también se despelotaban Uno de los instrumentos musicales que usaron fue El piano de Chucho Valdés Maracas Naborias Temíes O seminoes Naborias No, eran las maracas Vamos con el peroné al azar Los indígenas cubanos tenían un juego en algo similar al béisbol actual Y probablemente cuando aquello no perdían tanto ¿Cómo llamaban a ese juego? Jorge, vuelve a hacer el primero, a ver El juego de vatos Correcto, precisamente Jorge, ¿qué número quieres? El 2 Trivia Los aborígenes cubanos también meneaban la cintura Uno de los instrumentos musicales que usaron fue El sintetizador electrónico La jovo baba La macana ¿El mayor huacán o el mayor huacal? El mayor huacán Correcto, era una especie de tambor Vamos con el peroné, ¿qué es tuyo, Jorge? Los taínos hacían fiestas con las que conmemoraban hechos importantes ¿Cómo se llamaban dichos festejos? El areito Correcto, el areito Entonces, ¿qué dejaron para Ariel? Número uno Trivia Los aborígenes cubanos también guarachaban Uno de los instrumentos musicales que usaron fue La guitarra eléctrica La coa El guaymo La cova O la ropa de salir La coa No, fue el guaymo La coa era un instrumento para la abranza Vamos con el peroné que va al azar Las antillas se poblaron por grupos aborígenes que emigraron de Venezuela y las guayanas en el siglo XV ¿Qué medio le permitió el traslado de los pobladores sudamericanos a las antillas? A ver, Ernest La canoa Corre La sesión la gana con 110 puntos Jorge, un aplauso para él El diccionario es doble como siempre Y comienza Daimel ¿Qué número quieres? El 3 La palabra es agravio y los posibles sinónimo y antónimo son Artilugio, agradecimiento, maldad, ultraje, bondad, respeto y egoísmo Sinónimo Ultraje Correcto, ¿y cosa era el antónimo? Respeto Muy bien, vamos con la segunda parte Entre los términos anteriores estaba artilugio Artilugio, su posible significado es arte antediluviano, obra de arte, mecanismo, artefacto con cierta complejidad, museo dedicado a la tecnología o ahora lugio es artista Mecanismo, artefacto con cierta complejidad Correcto, eso es un antirugio Vamos con Hermes ¿Qué número quieres? La número 1 La palabra es truculento Y los posibles sinónimo y antónimo son Tremebundo Fraudulento Tunante Honesto Falso Verdadero Y agradable El sinónimo es Fraudulento No, el sinónimo es tremebundo ¿Cuál será entonces el antónimo? Agradable Correcto Vamos con la segunda parte Entre los términos anteriores estaba tunante Su posible significado es natural de las tunas Que trabaja en turnos alternos Pícaro, bribón, polizón, viajero o que vende suculentas Pícaro, bribón Correcto Es el turno de Jorge ¿Qué quieres Jorge? A dos La palabra es devaneo Y los posibles sinónimo y antónimo son Andanada Desatino Vado Sensatez Orilla Suerte Y fatalidad ¿Cuál será el sinónimo? El sinónimo es desatino Correcto ¿Y entonces el antónimo? Sensatez Muy bien Vamos con la segunda parte Entre los términos anteriores estaba Andanada Su posible significado es Tremendo aragán para caminar Descarga cerrada de los cañones del costado de un buque Tipo de piña cultivada en Europa Costado de un buque cuando es más alto que la cubierta O anda que aquí no hacen nada Descarga cerrada de los cañones del costado de un buque Correcto Es eso que vemos en las películas antiguas cuando se llena de humo una parte porque los cañones disparan Por último y Ariel ¿Qué te dejaron? Número 4 La palabra es brío y los posibles sinónimos y antónimos son Esperanza, tino, empuje, desacierto, incertidumbre, odio y desánimo Tino No, el sinónimo es empuje ¿Cuál será el antónimo? Desánimo Correcto La segunda parte para Ariel Entre los términos anteriores estaba Tino Su posible significado es El marido de Tina Engaño y mentira Locura y manía Juicio y cordura O multa y palarreja Juicio y cordura Correcto La sesión la terminan empatados con 40 puntos cada uno Daimel y Jorge Así que un aplauso Doble Joven, inteligente y capaz Si tienes menos de 15 años La Liga Juvenil de la Neurora te invita a participar en el programa Solo debes presentarte el lunes 20 de julio A las 10 de la mañana en M entre 21 y 23 Y demostrar que tú eres el indicado Casting de la Liga Juvenil de la Neurona Lunes 20 de julio 10 de la mañana M entre 21 y 23 Trae la piscina su buco campeón Te esperamos Ocho rapidágiles Cuatro al azar y cuatro dirigidos Daimel, ¿qué número tú quieres? El cinco Dos letras del alfabeto Que cuando se juntan se convierten en algo muy grande A ver, esas letras por sí no son nada Pero cuando se unen XL 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 Medida de ropa internacional que significa extra grande A ver, Emmys Número 3 Gema preferida por la izquierda A ver, por algo convencional Ya la están pidiendo, no puedo llevarte mucho ¿El zafiro? No Voy a pasar la de Aimel El rubí El rubí, que es rojo Por el rojo que convencionalmente se asocia a la izquierda El rubí, gema de color rojizo que junto al zafiro pertenece a la familia del Corindón Está considerado como una de las cuatro gemas preciosas Jorge, ¿cuál tú quieres? La hoz Hotel del Oriente preferido por Hemingway ¿La pueden pedir los demás? La adquirí Correcto Encaivillemos el hotel que se llama Adquirí Y el Adquirí es una de las cosas con que se identifica a Hemingway Porque le gustaba mucho ese trago Nosotros teníamos Santiago por el viejo y el mar El personaje del viejo y el mar Pero es válido, joven Hotel Melía Santiago Primero con categoría 5 estrellas de la región oriental Fue inaugurado el 15 de octubre de 1991 Por último y Ariel, ¿qué número tú quieres? La número 4 Víctima de un depredador Que está encerrada contra su voluntad Presa Correcto, presa Presa, animal que es abatido por un depredador Casi siempre se trata de herbívoros Comenzamos con los al azar El primero Planta pequeña que encontramos en el calzado Jorge Planta del pie No, es pequeñita, voy a pasar a Hermes Plantilla Correcto, la plantilla Plantilla, parte interior del zapato blanda y acolchonada sobre la que descansa el pie La siguiente Hotel Habanero Que pertenece a Andalucía Jorge Sevilla Correcto Hotel Sevilla Hotel ubicado en el paseo del Prado Esquina Trocadero Durante la primera mitad del siglo XX fue uno de los hoteles más lujosos de la ciudad La siguiente es una colaboración de Ernesto Ibargoyín de Ciclocentro Municipio villaclareño que asegura tener fuentes Jorge nuevamente Cifuentes Correcto Cifuentes, municipio ubicado al norte de la provincia de Villaclara Su fundación se remonta a los inicios del siglo XVIII Y la última es una colaboración de Enriquito Núñez Rodríguez, trovador Medio de transporte que completa tres periodos de tiempo ¿Lo puede manejar una sola persona? ¿Ves, Yaliel? Tren No, no es el tren Es muy sencillo, no necesita un motor ni nada Nuevamente, Yaliel Lo digo yo Triciclo Tres periodos de tiempo, tres ciclos, triciclos Triciclo, bicicleta o vehículo automotor que cuenta con tres ruedas, una delantera y dos traseras La sección la gana con 90 puntos Jorge, un aplauso para él Recuerden que aquí ustedes tienen que ir eliminando lo que es incorrecto para llegar a la respuesta adecuada Y por cada una cosa que ustedes quiten son 10 puntos Más 10 puntos por la respuesta correcta Comienza A ver, ya que tú tienes la tarjeta ¿Ya viste las preguntas? Sí Así que, reparte a tu acomodo Daimel la número uno Daimel ¿Cuánto? Si descartas primero las cifras incorrectas, podrás determinar cuánto dura la incubación de huevos de pavo De 21 a 24 días De 15 a 18 días De 26 a 32 días De 40 a 45 días O algunas malas noches Nunca has tenido un pavo en tu casa Elimina Elimino Bobby Fischer Elimina 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 Para saber qué ciudad del mundo tiene a los habitantes conocidos como porteños Solo tienes que ir eliminando las ciudades incorrectas ¿Porto Alegre? ¿Porto Alegre, Barranquilla, Buenos Aires, Portobelo o No Porto Nada? Elimino No Porto Nada Correcto Buenos Aires No, Buenos Aires De ahí salen los porteños La sección la gana Jorge con 50 puntos Un aplauso para él Identificalo, tenemos dos en forma de gráfica y dos actuados La primera gráfica es una colaboración de Pepe, competidor de la neurona Y sugiere camino con vueltas y rodeos A ver Jorge Sinuoso No A ver Podría ser Pero no juega con la figura que tienes ahí Vamos con Yari Tortuoso Tortuoso Porque hay una tortuga Tortuoso Camino que por lo intrincado, complejo o por estar en mal estado se hace muy difícil de transitar La próxima gráfica es una sugerencia de Michelle Ortega, competidor de la neurona Y sugiere especias ¿Aimel? Clavo Clavo de olor Correcto Clavo de olor Botones secos del árbol del clavo son utilizados como especias en la cocina de todo el mundo Primer identificalo a tu lado Mi amor Mi amor, mira, vuelve conmigo Yo te juro que no volverá a pasar más Dame una oportunidad, dale Dame una oportunidad a mi vida Oye, compadre Oye, no le des más coa, viejo No te hagas tan poco favor Déjalo, si yo no lo estoy escuchando Bueno, voy a hablar un poquitico más alto Mi amor, dame una oportunidad Yo te juro que más nunca va a pasar Que tú eres lo más importante que yo tengo en mi vida Porque yo sentí Oye, loco Déjalo, viejo No le des más coa Si te dice que no es que no Oye, que yo no lo estoy escuchando Bueno, voy a hablar más alto Mi amor, yo te amo Te lo estoy diciendo que te amo Que me des la oportunidad a la vida Que es lo que hice, me equivoqué Oye, compadre Oye, cállate ya No le des más coa Oye, no soporto a un ser humano arrodillado dando tanta coa Vámonos, vámonos Eh, pero ¿qué te pasa a ti? Nada Eh, yo hago todo esto para sugerir un metal de blanco a su lado El primero fue Jorge Cobalto Correcto Cada vez está dando coba Más alto, cobalto Cobalto Elemento de número atómico B-27 Situado en el grupo 9 de la tabla periódica de los elementos químicos El mayor productor de cobalto del mundo es la República Democrática del Congo Último, identifícalo todo Que se vea bien la raya Voy Activando feómetro Sí, porque si no me rompes el lente de la cámara Ya Qué cómica tú estás Mira, aguarden la misma carpeta que ahí se peinado Y me voy a hacer la raya para el otro lado Que se vea bien la raya Activando espantómetro Ya ¿Salvaste la foto en la misma carpeta? Sí Active el pujímetro que estás tirando unos chistes que están en candela Me voy a hacer la raya en medio Que se vea bien la raya Voy Ya Ya Sí, ya sé Que la guardé en la carpeta Donde guardé las demás En la carpeta de peinado ¿Te gusta? Eh Justo Por casualidad de la vida ¿Tú te vas a dedicar a estilista del peinado? No Eso lo hago para sugerir Un camino entre dos espacios cultivados ¿Joge? Guarda raya Correcto Guarda raya Guarda raya Camino de tierra que separa dos sembrados La sección la gana con 60 puntos Jorge Un aplauso para él Ahí tenemos la respuesta al concurso mensual para el televidente Todos los que respondieron correctamente son ganadores de este concurso Y recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador La respuesta correcta es subir archivo Porque el hombre está subiendo un chivo sobre su cabeza Y recuerde Díganos A la neuropatía Nuevo casting de la neurona intranquila Si resides en La Habana Pero naciste en algunas de las provincias Desde Cienfuegos y Villa Clara hasta Guantánamo Y quieres competir en nuestro programa defendiendo la zona central O la zona oriental Esta es tu oportunidad Sábado 18 de julio a las 10 de la mañana El ambiente hoy de batalla es mucho mayor y más tenso Porque hoy la batalla es por equipos Pide quien menor acumulado tiene en el programa Que en este caso es Y Ariel El tema es mujeres ¿A quién quieres como compañero de equipo? Así que para acá entonces Para que comience yo Les explico las reglas de combate Esto es verdadero o falso Ustedes tocan Cualquiera de los dos Por cada bando Toca Y se le hace Y contestan la pregunta inmediatamente Si aciertan Son 10 puntos Para cada uno Si es incorrecta la respuesta Son 10 puntos Para cada uno del otro equipo Comenzamos entonces Tema Mujeres Primera pregunta Flora Fon fue ministra de Flora y Fauna Dime Falso Correcto Segunda Marí Curí ganó un premio Nobel en Biología Molecular Dígame Verdadero No, falso No fue en esa materia Así que 10 puntos para cada uno del otro equipo Siguiente María Luisa Bember fue una gran pintora argentina ¿No se decide? Lo digo entonces Falso Fue una guionista y directora de cine Siguiente Candita Quintana fue una comediante cubana Dígame Verdadero Correcto 10 puntos para cada uno Siguiente Juana de Arco fue una heroína militar y santa inglesa Dígame Falso Falso Fue una heroína y santa pero francesa Así que 10 puntos para cada uno de ustedes Siguiente Frida Kahlo fue una pintora mexicana Dígame Verdadero Correcto 10 puntos para cada uno Siguiente Susan Polgar es una tenista nacida en Hungría Dígame Verdadero No Es falso porque si nació en Hungría Pero no es tenista Es ajedrecista Te confundiste con otra punker De todas formas No hay que lamentar bajas Porque quedaron empatados con 30 puntos Cada uno Así que un aplauso para ambos equipos Último esfuerzo del programa Les recuerdo que son 3 preguntas La primera es de humor Vale 10 puntos Verdadero o falso Y no se pasa La segunda es de agilidad mental Vale 20 puntos Y se pasa Y la tercera Que también se pasa Es de conocimiento Y vale 30 Por el acumulado El primero en pedir es Yariel ¿Qué número quieres? Número 3 Humor Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa La nariz es el título de un cuento escrito por Nicolai Gogol Falso No, verdadero Es un cuento muy absurdo Pero muy simpático Vamos con la de agilidad mental Sar ruso Hermano de Meñique Pedro el Grande Todo correcto Vamos con la de conocimiento 14 sares estuvo en Rusia Hasta que Pedro el Grande Se proclamara emperador Otros 13 le sucedieron Hasta que el último Fuera ultimado Junto a toda su familia En 1918 ¿A qué sar ruso Nos referimos? Nicolás II Correcto Imagínense que le decían el sanguinario Todo una perla Vamos por el acumulado con Hermes ¿Qué número quieres? Número 2 Humor Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa La comedia Alicia en el Pueblo de Maravillas Fue la primera película del cine independiente cubano Falso Correcto, falso Porque es una película producida por el CAI Vamos con la de agilidad mental Sala de cine cubana Donde solo se exhiben filmes mexicanos Esto es por el nombre Esto es por el nombre Ya los demás cayeron ¿La pasamos a Eri? Palazzo Vamos a pasarla a Jorge Acapulco Por supuesto, por el nombre Y la última, la de conocimiento para Eri Una institución actual del CAI Fue fundada por Germán Puig y Ricardo Vigón Oficializada en 1948 En 1961 Alfredo Guevara y el CAI Llevaron a cabo una labor de rescate y ampliación Convirtiéndola en un sitio de referencia y estudio ¿A qué institución nos referimos? La Fanca No La Fanca, vamos a pasarla A Daimel La Cinemateca de Cuba La Cinemateca de Cuba Correcto Precisamente Daimel ¿Qué número tú quieres? El 4 Humor Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa Amor se escribe sin H Es una novela del español Enrique Jardiel Poncela Falsa No, es verdadera Vamos con la de agilidad mental Ciudad de Andalucía Que te invita a regresar Por el nombre Por el sonido del nombre Parece que te invita a regresar Huelva Correcto, Huelva Vamos con la de conocimiento En la enfermería de la prisión alicantina A las 5 y 32 de la mañana del 28 de marzo de 1942 Y con tan solo 31 años de edad Fallece mientras cumplía una condena de 30 años Y en fuera uno de los más grandes poetas nacidos en España Fue el autor del Niño Yuntero y Nanas de la Cebolla Entre muchos otros poemas De qué poeta estamos hablando ¿No recuerdas? No recuerdo Vamos a pasarlo a Jorge Miguel Hernández Correcto, Miguel Hernández Jorge, ¿qué dejaron para ti? La 1 Humor Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa Peter Seller filmó 5 filmes de la saga de la Pantera Rosa Siempre representando al inspector Lestrade de la Surete Falso Correcto, falso Para empezar, Lestrade no era de la Surete Sino de Scott Langar Así que vamos con la de agilidad mental Inspector de ficción de la Surete Que resulta ser un primer plano Closado Correcto, Jean Closso Jean Closso Bueno, exactamente era este personaje, ¿no? El que hacía a Peter Seller Vamos con la de conocimiento Un detective de ficción creado por el escritor estadounidense Dashiell Hammett Era un hombre inflexible, irónico y duro Fue llevado a la pantalla en las distintas adaptaciones de la novela El Halcón Maltés De las cuales la más famosa es la realizada en 1941 por John Huston Donde Humphrey Bogart le puso voz y piel ¿Qué nombre tenía este detective? No lo recuerdo Está en varios cuentos también del mismo autor La pueden pedir Lo digo yo Sam Spade Vamos con la puntuación final Tarjeta Casi, casi Y a ver si la puntuación te queda con ella Bonificación 10 puntos Tarjeta Bueno, era bonificación 10 puntos Tú tienes Minus 2 Bueno, eso no solamente bloquea la tuya Sino que se queda con ella Se la traga Así que 10 puntos más ahí en el acumulado para Hermes Ahora sí Vamos con la puntuación final La sesión la gana con 80 puntos Jorge, un aplauso para él El programa de hoy lo gana con 460 puntos Jorge, un aplauso para él Vamos a escuchar quién gana el último mes de la región occidental Pasa a la trimestral Con 1455 puntos Directamente desde la provincia de Matanzas Jorge Un aplauso para él Vamos a ver los premios para el ganador Un ejemplar del Instituto Cubano del Libro Jaba, Fosforera, Jarra, Gorra, Pullover y Agenda de RTV Comercial Originales de Silvia Patricia Fornes, Ernesto Mata, Camil Guillaudi Y José Manuel García Rebustillos Gana Jorge el cuarto programa y además clasifica Ganó 3 de 4 programas El otro lo ganó Hermes Y ustedes me dirán Bueno, es el tercer clasificado para la trimestral Pero están convirtiendo 4 competidores Entonces, ¿de dónde sale el cuarto? El cuarto va a ser siempre en las trimestrales El mejor segundo lugar de los 3 meses Y ese, en este caso, es Hermes Así que Hermes también clasifica para la trimestral Un aplauso para él Yo los invito a que nos acompañen en el próximo programa Porque ya comienza precisamente la trimestral Además, para divertirnos, aprender y como siempre decir ¡No! ¡A la neuroapatía! ¡Un aplauso para todos! Todos los viernes, mi hermano Yo espero que me coloco Y termino el noticiero Para activar mi neurona Adelante los competidores Vamos, doctor Hermana Tratando de descifrar Lo que sugiere la imagen Para el concurso yo ganar En la calle